Si rumbo a alguien y te pierdes tu tibia su vida Voy a amarte, seguí tanta manera fría Por curarte, oh, y no me lo volví a pensar en ver Y no me lo volví a pensar en ver Si viviese a mí, la noche de los putos Por curarte, oh, y no me digan de Y no me digan de mi cuerpo mi alma Me húte en mi ser como tú Que no sabe No me digan de mí Que me exequivi Que no me quites tu amor Por decir que jamás me cumplí mi soledad Pero se me pasó, y me ha manchado y vive aquí Yo que te digo a mi mundo, y me dejaré de ti Un rumbo a alguien, sentí al mar con una ropa Y a la madre, que se morirá por crearme Y a la madre, que se me pasó, y me dejaré Y a la madre, que se meорон ander Sin un approro a alguien con la ventana Que se me Shapira, y a la madre Se cuesta y que había de ti y por una vez Y no lo hemos visto Y ese es lo que Una noche de locura Integrable Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Ay, no, vamos Este es un portavoz Y no dice todo Ella, ¿Quién parió? Se le brindó las silancias Se le brindó las silancias Como aquí, se le brindó las silancias Y no es escuchar Una nueva ilusión Se le brindó las silancias Se le brindó las silancias Como aquí, se le brindó las silancias Y no sabía si cuenta para el otro ¿No? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oiga, a la persona que está pasando también ¡Es la pandemia! Esa que es la pandemia, entonces son ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Oiga, no es un tiempo ya! ¡Ey, no es cosa! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Nexio! Panaca! El 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!